Nunca he escuchado esta canción Uuuuh, con estas armonías de este coro Uuuuh, y bien suave su voz Y esa grandeza que ya va consigo Vaya amor, me quedo contigo Uuuuh, y como está cantando el coro Más la voz de Rosalía Vaya amor La fuerza Uuuuh Sentirme en tu brazo Te hace muy feliz Si me vas a elegir De tu vida es el diablo Ponde libre ese vuelo De tu vida es el diablo Oh, y ¡Mmm! Que soy muy feliz Sentime en tu brazo Que soy muy feliz No me esperaba una presentación así Donde estas poses como angelicales de este coro Complementaran muy bien la voz de Rosalía Porque aparte como en una mezcla Entonces mi sentido sentía que estaba flotando Mientras ella expresaba el amor por esta persona La letra de esta canción está bien bonita Está increíble No la había escuchado, me gustó Y Rosalía tiene esta potencia en su voz Que siento que yo apenas que la estoy descubriendo así fuerte La gente no tiene idea del poder que puede llegar a tener No sé si me entiendan Pero para mí hace sentido Me encanta, sobre todo esas partes donde Iba suave con el coro Cada vez que el coro subía Ella se hacía más suave en su voz No sé cómo explicarlo Y al final estas notas potentes abiertas Y el aaaah Me quedo con todo esto Qué gran presentación Yo cuando alguien me dice Tienes que ver esta presentación de Rosalía Me imagino A sus canciones comercializadas dentro del reggaetón Entonces me encanta verla en esta parte de baladas De expresar cómo es Del talento que tiene Es una gran artista Con una voz increíble Al menos yo Estoy feliz Porque estoy descubriendo un nuevo lado Estoy encontrando con ustedes Este lado tan hermoso y bonito De lo que es Rosalía Y no de lo que normalmente nos pintan Que es como estas canciones de reggaetón o de pop Y no está esta fuerza de mujer y de voz atrás Entonces Qué bonita presentación Creo que no había instrumentos Solo era ella con este increíble coro Con esas armonías Y de rojo Y algo que también tomo y me llevo Es esta forma Que tiene Rosalía para expresar Cada palabra Saben como que cada palabra que canta Tiene un peso Tan fuerte que se entiende la emoción Que se entiende ese sentimiento Y una parte donde señaló a la cámara Y lo sentí O sea me atravesó Y con una gran presencia en el escenario Solo parada ahí cantando Sin tener que bailar Sin tener que hacer nada Solo para enfocarnos en ella En la canción En la letra Y en esa experiencia que nos compartió Qué bonita canción Qué bonita presentación Me la llevo en el corazón Gracias Rosalía Por compartirnos tu talento En esta presentación En el 2019 Y gracias a ti Por recomendarme esta presentación Ay qué bonito Chao Chao